¿Cuándo me caí en la noche al salir de mi hogar, mi primera canción? Ahora que ya estoy muerta, les hablaré de mi vida. De su corazón comparto toda su fresa. Un pájaro en tus cejas canta sin rejas. Muy lejos de aquí, muy lejos de allá. No importa dónde ir. ¿Qué es una orquesta? ¿Qué es una orquesta? Y sí. No me venda ahí con cosita. Que eso es lo bueno y que eso es lo malo. Arde mi abuelo eterno desde la estrella. Me arrastra hacia la cueca. ¡Qué inmensidad! Y así brota del alma tu sentimiento. El que tiene que morir para seguir. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!